Esta belleza de todo de los vinos, pues una cosa que es muy propia del carnaval, el humor, la sátira, la sátira bien llevada, nada menos que la murga pionera del carnaval de Trelice y creo que puede ser, no estoy seguro, no voy a aseverarlo, del carnaval de Canarias. La Nifu Nifa, dirigida por Enrique González. La Nifu Nifa La Nifu Nifa, dirigida por Enrique González. 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 En 62, sí, precisamente ahí comenzaron ya las conocidas fiestas de invierno. Las conocidas. Pero antes formabais parte de una agrupación diferente que se llamaba... a Pilar Mónica, los bigotudos. Los bigotudos. Luego se disolvió y se hizo el Nifu Nifa, lo del año 61. Exacto. Qué carnaval aquel, ¿eh? Tan entrañable. Era estupendo aquello. Era un carnaval familiar. Familiar. Ahora se ha convertido en un carnaval internacional. Con proyección al exterior, con proyección turística, etc. Esa otra historia, es un espectáculo. ¿Eh? Sí. Pero vosotros os habéis mantenido en la más pura línea tradicional. Siempre hemos procurado mantenernos en una línea que aprendimos desde un principio. Y creemos que es una línea buena. Contigo que eres la propia esencia del carnaval, podemos hablar hasta de política. Y señores, la Nifu Nifa, cuando todas las murgas editan siempre un libreto, un libreto donde recogen sus canciones, las canciones del año en el que van a actuar. Y digo hablar de política porque en este libreto hay un artículo de Javier Cerolo, que es un periodista de aquí en Santa Cruz de Trenicia, que dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, le voy a leer un par de párrafos. El carnaval necesita un organismo autónomo que trabaje por y para él durante los 12 meses del año, sin política, con ejecutivos que resuelvan los mil problemas que se plantean con diligencia, con medios y con visión comercial. Sigue diciendo, hablo de un gran edificio capaz de albergar a este organismo. No hablo de instalar definitivamente un museo del carnaval y un stand con souvenirs de la fiesta. Un lugar al que poder llevar miles de turistas mensualmente y cobrarles la entrada, mostrándoles vídeos didácticos y de celebraciones anteriores, venderles chucherías carnavaleras, enseñarles los impresionantes trajes de las reinas o el disfraz que determinado año llevó esta a aquella agrupación. Este sería el gran centro de nuestra fiesta, un lugar de encuentro, reuniones, discusiones, conferencias y congresos, capaz además de autofinanciarse. Y termino sobre este proyecto que cita a nuestro compañero Javier Cerrolo. El carnaval tiene feño necesita un giro. Los ejes del cambio pasan por un replanteamiento de la promoción y por dotar a la fiesta de la infraestructura necesaria, con visión de futuro, que se dice. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Estupendo, estupendo. ¿Tú crees que se podrá llegar en Tenerife? Yo creo que sí, poniendo un poquito de interés por parte de las personalidades que llevan todas las cosas del carnaval, yo creo que se puede llegar a... Es un proyecto ambicioso y muy bonito, ¿verdad? Estupendo. Bien. Solo me queda una pregunta que hacerte. Las murgas han evolucionado, vosotros no. ¿Qué es mejor? ¿Lo que permanece en su esencia, como decía antes, o lo que evoluciona hacia formas quizá un poco extrañas o un poco raras, que no se comprenden bien? Te vas a meter en un lío, pero yo opino que efectivamente las murgas tienen que evolucionar, pero dentro de un canon, como el... Sin salirse de madre, ¿cómo se suele decir? Mira, la línea que llevamos nosotros no la hemos abandonado nunca. Creemos que es la línea de la murga, de la murga clásica. La música de papel. Y es una pena que desaparezca la murga. Y lo que estoy viendo yo hoy, con esos shows y esas cositas, es que la murga va a desaparecer y aparecerá otra cosa nueva. Bueno, nosotros desde aquí hacemos votos por que la murga en su sentido tradicional no desaparezca y que, por supuesto, la nifunifa permanezca muchísimos años dirigiendo de alguna manera ese género carnavalero que es la murga. Enrique, te damos muchas gracias por estar aquí en este programa, por haber venido. Vienen de escoceses, muy majos ellos. Black and white. No me hagas propaganda. No, no, es el color, blanco y negro. Bueno, pues vamos a escuchar otra interpretación de la nifunifa, que se llama espabila chicharrelo. No es así, espera que te quede el micrófono y adelante. Ala, Ala, Enrique. La nifunifa en marcha, en acción otra vez. Vamos. La nifunifa en marcha, en acción otra vez. La nifunifa en marcha, en acción otra vez. Al llegar la autonomía, encontraron la ocasión de dejar a Tenerife como al gallo de moro. Desde entonces se han llevado lo que pasó a numerarle y aunque se me olvide algo, no se pierda algún detalle. ¡Espabila! ¡Espabila! ¡Quicharrero! ¡Buen pelotas! ¡No quedaremos! ¡Espabila! ¡Quicharrero! ¡Buen pelotas! ¡No quedaremos! ¡A suelta! ¡A suelta! ¡A suelta! ¡A suelta! ¡A suelta! ¡A suelta! ¡Por teman en ello, la base de Raabuló y también la agricultura y el correo se corrió! La desbatura de Montes para cuidar su pinare y también la costa y hab porta en la sienda se pasó. Es pabila, quillanero, buen pelotá, nos quedaremos. Es pabila, quillanero, buen pelotá, nos quedaremos. Es pabila, quillanero, buen pelotá. Es pabila, quillanero, buen pelotá, nos quedaremos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!